Música 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 y y y y y y y una hora menos, no dices nada, en serio, sabes que lo lamento, se puede hacer pintar de nuevo, estamos, yo creo que es violento, no lo hacemos, en eso, esta reflexión, es el reto, llegó a su punto, en serio, sabes que siempre lo reviento, pongan lo que quieras en el final, te espero y a todos, de regreso, empiezo a estrenar los sesos, ya sabes como es que la progresión, yo vengo y empiezo y de repente me manifiesto, sabes como es que no manifiesto, pero a pesar de todo lo suesto, no me pueden hablar de hip hop, porque en el hip hop estoy despierto, ya sabes como es que en corto yo vengo y el garro siempre en mi clósono, ya sabes como es que no digo que rato lo pido, porque siempre cargo el audífono. Empiezo hermano, en la mañana me levanto con cacero y lo borrachazo, el pente, porque le pasa el cubre, te pierdas, no, 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 юсь, eency, esta linea son totalmente improvisada, no escrita otra vez aquí, cabrón, mi madre de la Biblia que se vaya a rezar, porque hoy que es Sábado Santo, hoy ponemos cabrón, pero tu culo de cuatro, así lo hacemos, venga con improvisa, te apunto a la cámara y sin embargo te digo, te apunto a esa sonrisa, te apunto con la cámara, en principio a fin, otra vez aquí, estoy peleando contra el Willy Espino, cambio, a cuando de regreso, ahí se va, ahí se va, oye, te vino a descargar, te vino a borrachar, no sabes ser más el cabrón, no haces nada, tu altura simplemente se lo muestra de pasada, entiende, te suelto y te mato en bruta, es una altura perra, mi mesura, otra chota, cambio, que baja nuestra guana, porque me he escuchado como el rap, carnal, hay mucho ahorita, no te voy a humillar, yo le salo, te vengo a opacar, hey, será, no te vengo a callar, ahorita mismo yo te voy a criticar, te miro presa a un espejo, te dejó bien perplejo, te tomo como el alfó la ñejo, si le cago a ma, en cuanto yo a ño, ¡Ah! 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 Es un informe, a poner esto en este, no perderla por cuando, como tu en el ritmo hip rock, en serio, la gran insucia para el mierda, quiero improvisar en esto, tu eres contera a la izquierda, no lo hacemos ni siquiera los cuentos, no me he ¡Gracias!